Veamos cómo calcular las dimensiones de las calles de rodaje. Para eso tenemos este ejercicio donde nos dice que buscando los datos de un avión en el manual de diseño de aeródromos pistas, que aquí abajo de todo tenéis el enlace, y teniendo en cuenta este tipo de aproximación calculamos distintas dimensiones de las calles de rodaje. El avión es el Hawker Sidley HS 125-600 para una aproximación visual, ya nos dice aquí que la clave es 3A, yo tengo abierto ya el manual de diseño de aeródromos pistas aquí, le he dado a control F para abrirme la montaña de búsqueda y ahora con alt tap me vuelvo aquí, copio y pego esto con control C y control V, a ver si lo encuentro rápido, vuelvo con alt tap y aquí le pongo control V, primero le da control C, ahora control V, no lo encuentra, voy a quitarle parte del nombre porque hay veces que hay espacios que están puestos distintos, aquí está, fijaos empieza más o menos en la página 51-52 y aquí tenemos nuestro Hawker Sidley, ese 125-600 que es 3A, letra de clave como habíamos visto y tiene un ancho de tren de tres coma tres, una envergadura de catorce coma tres. Bien, pues vamos a venir la anchura mínima de la calle de rodaje en la parte rectilínea, esto es muy sencillo porque vamos a las calles de rodaje ancho y nos dice que en la parte rectilínea tiene que venir medir como mínimo siete coma cinco metros, si estuviéramos viendo en toda la calle de rodaje, en las curvas tenemos que garantizar que además de estos siete coma cinco metros de ancho, quede siempre libre desde el borde exterior del tren de aterrizaje al borde de la calle de rodaje uno coma cinco metros, con lo cual esto es por cada lado del tren de aterrizaje tendremos seis metros, perdón tres metros, si le sumamos a estos tres metros, los seis metros, perdón los tres coma tres metros que mide, estoy un poco espeso, aquí lo pone tres coma tres metros que mide el tren del Hawker City, tenemos seis coma seis metros, seis coma tres, perdón, serían tres coma tres más tres, seis coma tres metros que no podría ser menor de ese ancho en los giros para que no hubiera menos de esta distancia, pero como estamos en la parte rectilínea nos centramos simplemente en siete y medio que además es más, o sea que será siete y medio en todos los casos, en la parte rectilínea y en las curvas. Vale, seguimos, pendiente longitud y máxima, pues nada, nos vamos al aquí y nos vamos a las pendientes para clave tres, perdón, para clave a tres por ciento. Pendiente transversal máxima, volvemos otra vez, para clave a dos por ciento. Anchura total mínima de caída de rodaje más márgenes, vámonos aquí arriba, a ver qué dice de los márgenes, tampoco más abajo, perdón, es abajo, aquí está. Fijaos que dice que hay un mínimo de ancho de la calle de rodaje con los márgenes para claves C, D, E y F, como nuestro avión es tres A, pues esto no aplica y el ancho mínimo es el mismo que en el otro caso, siete coma cinco metros. Anchura total mínima de la franja de calles de rodaje, pues nos vamos aquí a la de la franja y nos dice que cada franja de calle de rodaje deberá extenderse simétricamente a ambos lados de la calle de rodaje, la distancia que pone en la tabla tres uno en la columna once, vamos aquí un poco para abajo que está la tabla tres uno en la columna once, para letra A tenemos quince coma cinco por dos treinta y uno, pues ponemos aquí treinta y uno y ahora anchura mínima franja nivelada de la calle de rodaje, pues la tenemos aquí arriba, tenemos aquí que para un tren de hasta cuatro coma cinco metros exclusivo de ancho, un tren principal, nuestro mide tres coma tres, pues diez veinticinco por dos serán veinte coma cinco, veinte coma cinco y nos queda la separación mínima entre el eje de la calle de rodaje paralela y el eje de pista para los aviones más grandes de la letra de clave, aquí tenemos truco porque fijaos, si nos vamos a la tabla tres, esta uno que teníamos antes, fijaos que para pistas de vuelo visual tres, para la letra A no hay dato, ¿por qué? porque es, no es un dato habitual, pero lo podemos calcular porque tenemos que calcular la semifranja para tres visual y la semienvergadura de los aviones más grandes de la clave, entonces nos vamos aquí arriba a ver las características de la franja en los apuntes, en el anexo catorce, lo que queráis, aquí tenemos franja aproximadamente dimensiones, pues tenemos que para clave tres con vuelo visual son setenta y cinco desde el eje, vale y ahora tenemos que irnos a la letra de clave, la letra de clave, acordaos que después de la última enmienda de dos mil dieciocho solamente depende de la semienvergadura, de la envergadura, perdón, para letra clave A son quince metros, la mitad de quince metros son siete metros y medio, pues siete metros y medio más los setenta y cinco que teníamos aquí, tenemos ochenta y dos y medio, nos vamos aquí, ponemos ochenta y dos coma cinco, acordaos siempre de que los decimales aquí se ponen con un punto, NDX es una plataforma anglosajona y es con un punto en vez de una coma, y ahora vamos a comprobar que todo lo tenemos en verde, pues fijaos, todo está en verde con lo cual hemos hecho bien todo el problema y con esto termino este problema.